A tu salud, con María Laura García. Hola, bienvenidos al primer y único espacio dedicado por completo a su bienestar. Amigos, el trastorno respiratorio que afecta más frecuentemente a los nacidos prematuros es el síndrome de distrés respiratorio. Ahora, para hablarnos en qué consiste esta patología neonatal nos acompaña el doctor Freddy González, ginecobstetra, que nos indicará además cómo se desarrolla o qué la genera, más con qué medicamentos puede evitarse. Veamos. Una de las patologías que puede presentar el resinecido prematuro es el distrés respiratorio, que es una patología en la cual el pulmón no está desarrollado y no tiene las condiciones óptimas para funcionar y entonces el resinecido presenta dificultad respiratoria y tenemos que ayudarlo con medicamentos o con máquinas para que el bebé pueda respirar y ventilar completamente. Entonces, para evitar este distrés o esta patología que se presenta, existen medicamentos que están muy bien estudiados y muy bien indicados, que sería el esteruso, el esteroide en las madres que van a presentar el riesgo o el nacimiento de un bebé en condiciones de prematuridad. Está demostrado estadísticamente y por grandes estudios a nivel mundial que el esteroide ha disminuido considerablemente la morbid mortalidad de los resinecidos pretérminos que fueron sometidos a la inducción de madurez con esteroides, específicamente con betametasona, que es el medicamento que idealmente se debe utilizar. Lo que tenemos que estar claro es que la betametasona y el esteroide no se debe utilizar de rutina en todos los embarazos, se debe utilizar solamente en aquellos embarazos que tienen riesgo de nacer antes de las 37 semanas y son esos resinecidos los que van a presentar la posibilidad de las complicaciones de la prematuridad. Todos los resinecidos que nacen por encima de 37 semanas e idealmente por encima de 38 semanas, la posibilidad de complicaciones por prematuridad es muy, muy baja. Por supuesto, estos bebés no tienen que ser sometidos a la indicación del esteroide. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico, que es un diagnóstico que lo tendría que hacer el pediatra neonatólogo. Una vez que los tetras sacan el resinecido, el pediatra evalúa las condiciones del resinecido y esas condiciones son las que van a asegurar cuál, si está presente o no presente el síndrome, que es caracterizado por dificultad respiratoria, disminución de la oxigenación del bebé, disminución por parámetros respiratorios que comprometen la ventilación y la oxigenación del resinecido y son patologías que de una vez que el pediatra la diagnostica debe ser pasada a unidad de terapia intensiva, donde debe cumplir con el tratamiento de apoyo ventilatorio, que va desde una aplicación de oxígeno hasta una intubación con la ayuda de una máquina externa que va a ayudar a respirar y a mantener estos alveolos expandidos para evitar el colapso. Y aparte de eso, hay uso de medicamentos, uso de surfactantes, otros medicamentos que están a la disposición en una unidad de terapia intensiva neonatal. Espero que esta información resulte de gran interés para todos ustedes. Y recuerden que abordar los problemas a tiempo es primordial para evitar consecuencias que pueden resultar irreversibles. Hasta una próxima entrega de Nuestro A Tu Salud. A Tu Salud con María Laura García.